El deporte nos llama a venir a hablar con Santi a hacer un imaginario mundo básquet. Buenos días, Santi. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bueno, contanos novedades relacionadas a este deporte. Bien, bueno, por suerte tenemos una linda novedad, que es que se va a jugar nuevamente un torneo de mayores en Balcarce, después de mucho tiempo. La idea, bueno, empezó hace un tiempito, ya estamos organizándonos, el torneo va a ser para mayores de 20, va a empezar a mediados de junio. Lo aclaraste, no eran mayores como nosotros. Claro, por las dudas. No, pero ¿por qué? Se puede jugar, hay gente ya... Bueno, vos sos joven, mayor, pero yo soy jubilado, digamos. Sí, bueno, jubilado también podemos jugar, sí, sí, pueden jugar todos. La idea es que se puedan mezclar todos los chicos y los grandes en un mismo equipo, como para que tenga un poquito más de diversión y sea todo más parejo. ¿Hay generaciones familiares que se juntan? Por ejemplo, en una familia varias personas que juegan al básquet. Sí, 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 hay... Creo que empieza así todo el básquet y quien hace básquet es porque alguien de la familia hizo. No es solo altura, entonces, como creemos con el mito. No, no, no es solo altura. El que tiene altura a veces tiene ventaja y a veces tiene desventaja, ojo. Y el que es petiso tiene sus ventajas y sus desventajas. Tiene todo. Para picargue mejor el petiso. Exactamente, exactamente, tiene más arranque. No, y como decía Fabi, sí, ahí hay conocidos que van a jugar. Es más, en algunos equipos va a haber padre e hijo jugando. Sí. Ya hay tres equipos confirmados. Va a ser un equipo que la realidad es que sea un interclubes. Como para que sea un poquito más picante, ¿no? Y si va a ser algo... Entretenido es una mejor que picante. Sí, bueno, pero nosotros los que jugamos a un deporte siempre queremos... Ganar, ¿no? Queremos ganar. No, pero bueno, la idea aparte de eso es... Si va a ser un comercial, pero si va a ser un interclubes como para que cada equipo pueda presentar un club. Por ejemplo, está Racing, está Ferros y está Esportivo. Son esos tres confirmados y hay uno dando vuelta. Si hay uno que no puede representar a un equipo, lo que se hace, bueno, sí, se busca alguna firma que lo represente y no hay problema. Pero bueno, se jugarían los viernes, una vez a la semana. Depende cuántos equipos sean, se va a hacer el programa de básquet. La idea es jugar dos partidos cada viernes. Santi, te quiero hacer la pregunta del rigor. ¿Qué se necesita o qué se... en realidad mejor al revés. ¿Qué sentís cuando jugás al básquet? Y hace mucho que no juego al básquet. Bueno, de profesor, perdón. Y eso, como profe, bueno, es hermoso ver a los chicos, más que nada a los chiquitos, ¿no? Ver cómo van desarrollándose y cómo van aprendiendo y cómo la gran mayoría entra sin saber picar la pelota y ya se va picando la pelota y nosotros de eso hasta tirar al aro y un montón de cosas más, es una satisfacción muy grande. Y verlos crecer, ¿no? En ese transcurso de los años que son alumnos. Sí, sí, verlos crecer la verdad que es lo más lindo y bueno, yo si bien tengo en el club cinco años, todavía hay muchos que hace cinco años que siguen y el día de mañana siempre lo que quiero, o por lo menos creo yo y varios, que el uno lo que quiere es ver a algún alumno, verlo en la tele, decimos nosotros, o jugar para un equipo, un federal, o uno siempre busca eso en el chico. Para ponerse el babero, yo fui su profe. Sí, y bueno, hoy tenemos el caso, si me permitís, de cuatro chicos que están jugando, que son sub-17, que salieron campeones con una categoría inferior en sub-15 en Necoche hace dos años, ahora están jugando en Mar de Plata, y uno de ellos está jugando en la primera, para Esmata, en la primera de Mar de Plata, que eso ya para nosotros es algo, un orgullo, está teniendo muchos minutos y creemos que los otros tres chicos también van a poder jugar el día de mañana en primera y bueno, eso es un salto más que lamentablemente nosotros acá en Balcarce no lo tenemos y tenemos que ir a otra ciudad. Bueno Santi, muchísimas gracias por meternos, invitarnos a meter a este mundo básquet. Para despedirnos, contale a alguien que te esté viendo, ¿por qué o qué es lo lindo de jugar al básquet? Invitaros, bien, bien. Bueno, primero muchas gracias a ustedes por la nota, son la primicia. No, y lo lindo de jugar al básquet, principalmente, que es una unión muy grande, se hace un grupo de, es un deporte grupal, ya cuando es un deporte grupal, sí, ya se hacen amigos, yo tengo 30 años y tengo amigos desde que empecé a jugar a los 6 años, a los 8 y tengo todavía amigos solamente que me hice en básquet, que no fui ni a la escuela, que no fui nada, la verdad que jugar al básquet, o cualquier deporte, pero yo especialmente al básquet es algo... ¿No hay tercer tiempo en básquet, como en otros deportes? No hay tercer tiempo, la verdad que eso es algo que estaría bueno, pero nosotros, lo que son las formativas, generalmente, por ahí cuando nos vienen a visitar, hacemos una comida entre todos, entre los chicos que vienen de afuera, y nosotros como armar un tercer tiempo, en la formativa generalmente sí. Después lo que es algo lindo del básquet, que en la cancha uno se puede golpear, se juega todo y termina el partido y se dan la mano, siempre, y no pasa nada, cada uno a su casa y listo. Es más, hay muchos rivales, o cuando jugamos nosotros en Mar de Plata, salías o comías con ellos, no hay... Si hay bien en la cancha, hay mucha competencia, afuera es muy distinto. Bueno, Santi, entonces muchísimas gracias por invitarnos a este mundo básquet, y bueno, será hasta la próxima oportunidad de informar sobre este deporte. Bueno, muchas gracias a ustedes nuevamente por acercarse, por difundir lo que es el básquet, que nos cuesta mucho a nosotros, porque si bien es un deporte que gracias a la generación dorada se hizo, o más conocido, más popular, entre comillas, nosotros en Argentina tenemos el fútbol. Entonces los chiquitos y todo lo demás se nos tapan mucho, pero bueno, con el básquet, con la idea de esto del torneo mayor, es crecer para hacer una formativa, y los padres vean lo que es el ambiente del básquet, que van a ver que las hinchadas y todo lo demás es un ambiente más familiar, y bueno, intentar que el nene juegue al básquet.